La distribución de agua en la comunidad de San Pedro Benito Juárez no se ha visto afectada por el incremento de la actividad del volcán Popocatépec, por lo que los pobladores pueden seguir consumiéndola con toda seguridad. Así lo dio a conocer Omar Silva Sánchez, quien es el encargado de distribuir dicha agua. Pues ahorita esta agua que estamos repartiendo es agua subterránea, agua que viene de los pozos de por allá abajo. El yala del agua que viene del monte, la que baja del volcán, pues ahorita no hemos tenido reportes que tal vez tiene un sabor extraño, tiene un color diferente, parece que no. ¿Sigue saliendo con la misma intensidad? Ahorita parece que sí, pero esperemos que no haya algún inconveniente de que vaya a escasear. Sí, se está monitoreando. Igual es algo de la comunidad tener que ir a revisar los ameyales, así le llamamos, el lugar donde nace el agua. Igual no es un lugar cerca, es ir a las faldas del volcán, casi, casi, para que no falte el agua potable aquí en la comunidad. Comentó que la mayoría utiliza esta agua para riego y principalmente para su consumo humano. Pues sí, porque es algo que nos abastece, tanto como comunidad, porque es el único recurso donde podemos conseguir agua potable, agua para consumir de uso humano. Ya la que estamos proporcionando ahorita es para volorgular, la gente lo utiliza solamente para lavar, para agarrar las plantas, ya la que viene del volcán, si es agua para consumo humano. Mencionó que sí sienten temor ante la actividad del volcán Popocatépetl, pero que están atentos a la recomendación de las autoridades en caso de alguna contingencia. Pues un poco preocupados por la situación que estamos pasando con el volcán. Quizá anteriormente somos de las personas que decimos que ya estamos acostumbrados, pero ahorita sí, con la actividad que está produciendo el volcán, si vivimos un poquito ya más alertados para ver qué podemos hacer, ya sea las autoridades, nosotros, para ver en caso de una contingencia, mover, no sé, no sabía. ¿Qué es lo que han visto ustedes en los últimos días? Pues más actividad volcánica, más fumarolas, más arrojamiento de material incandescente. Por lo general, cada vez que saca material incandescente, pero no, ahora sí que cada vez que, no siempre es muy común, pero sí, los estruendos han sido más mayores a comparación de otros años. Cabe señalar que Protección Civil colocó señal ética para que los habitantes sepan el punto de reunión que les corresponde. Pues anteriormente también ha arrojado cenizas acá, y pues igual es algo normal que veamos ceniza en la calle, ya la gente se ha acostumbrado por la actividad. Es lo que ahorita apenas acabo de ver, y qué bueno que están preocupándose por nuestra comunidad, bueno, yo creo que no solo por estas, sino que las que están alrededor, las comunidades aledañas al volcán Pocatépetl, y qué bueno que se preocupe por nosotras.